Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor, con un beso tu me revivirías Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría Te podría decir tantas cosas que no tienen sentido Contarte mas de mil cosas, que no tienen valor Pero prefiero decirte mejor lo que siento Y que mejor que lo escuches de mi corazón Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor, con un beso tu me revivirías Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría Eres tan dulce y tan tierna, eres una reina Eres todo y mucho mas de lo que me imaginé Pero no se que pienses de lo que te digo Yo solo tu me revivirías, que yo no daría Yo solo se que eres tu, mi gran obsesión Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor, con un beso tu me revivirías Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría Si te dijera que por ti doy mi vida, que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor, con un beso tu me revivirías Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría Si tan solo tu me correspondieras, que yo no daría